Lo primero que quiero aclarar es que yo no quiero irme para la casa bajo ninguna circunstancia. Sigo trabajando como lo he venido haciendo desde mi nombramiento y mi última intención es irme del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Al contrario, la intención es poder finalizar el periodo de gobierno bajo el mando del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Con respecto a un puente sobre el río Virilla y los trabajos que se están ejecutando ahí, al igual, como usted lo menciona, que se dio en el caso de Paso Ancho, hay una cláusula en el cartel de la licitación que establece la posibilidad de valorar eventos compensables que son aquellas circunstancias que no son imputables al contratista que podrían desplazar la fecha prevista de terminación de manera legal. Bien, y justamente también acá en Consejo de Gobierno, la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, recordó que ya está para el acceso al público la página transparencia.presidencia.go.cr, donde cualquier ciudadano puede acceder a cerca de 200 documentos del Poder Ejecutivo, entre ellos reportes de los viajes del presidente y contrataciones que realiza el Poder Ejecutivo. Esta página ya está al aire y puede ser accedida por cualquier ciudadano costarricense. Esa es la información que tenemos. Volvemos al estudio con más de RTN Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, César Barrantes.